El Arroyo Carvajal El Arroyo Carvajal del municipio de Villa Altagracia sufrió las consecuencias del derrame de miles de galones de petróleo la pasada semana. El oleoducto de la empresa minera Falcon Breeze que transporta el petróleo desde Jaina hasta Bonao es el causante, parece que es su mal estado, de este derrame de petróleo. Sin embargo en julio del año 1995 se produjo otro accidente, en esa época no existía la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Veamos el trabajo que hizo Oscar Grullón hace 7 años cuando en julio del 95 se produjo otro accidente en el que se derramaron miles de litros o de galones de petróleo en este oleoducto que transporta petróleo desde Jaina hasta Bonao. Y con esta entrega además te pedimos jornada extra de este domingo. Le agradecemos la compañía y les invitamos a que el próximo domingo estén nuevamente con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.